Como siempre sucede a fin de año, YouTube publicó la lista de los videos musicales más vistos en su plataforma a nivel global y 7 de los 10 más vistos son de artistas latinx. Vamos a ver cuáles son los 5 más vistos de YouTube. Vamos a ver. En la posición número 5 tenemos el tema No Me Conoce, interpretado por J. Cortés, J. Balvin y Bad Bunny. Vamos a escuchar un poquito. Me encanta esa canción, la verdad. Cada vez que la escucho yo... No, pero esa ha sido una de mis favoritas. Si esa te encantó, te va a gustar mucho la número 4, que está el tema China. Una colaboración obviamente entre Daddy Yankee, Anuel AA, Karol G, J. Balvin y Ozuna. Imagínense, vamos a escuchar un poquito. Para bailar nada más. Reggaetón estuvo fuerte este año, sí. Pasando así al puesto número 3 con Secreto de la parejita del año, Anuel y Karol G. Obvio. ¿Qué hora era? No sé, pero por eso les compró el carro del Batman. Pero recuerda que en el segundo video más visto a nivel global en YouTube es Con Altura, de Rosalía y Jeff Balvin. Lo que es el número uno. Amigos, somos LatinxNavs y si quieren estar al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo, ya saben... ¡Suscribir! No, lo hiciste más. ¡Suscríbanse! ¡Gracias al Dream! ¡Por fin! ¡Gracias al Dream! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Préta el botón!